Hola, hoy estamos con Roberto Lerner aquí en el CADE, en el último día, y él acaba de dar una exposición bastante interesante y la verdad que fascinante respecto de temas de dilemas de corrupción, dilemas de honestidad, siempre girando en torno al mundo empresarial, entonces queríamos conversar hoy día justamente respecto de ese tema, quería que me contaras un poquito cuáles son tus impresiones de los dilemas que se enfrenta el mundo empresarial Yo creo que a medida que el mundo se va haciendo más complejo y hay más opciones, más alternativas, los dilemas morales crecen, quiero decir, el mundo paleolítico en el cual pasamos a mayor parte de nuestro tiempo, es un mundo en que había pocas decisiones, lo que querías era comer y no ser comido, trasladar tus genes a la próxima generación a través de emparejarte con una persona del otro sexo y criar hijos. Dentro de ese contexto hay decisiones que uno tiene que tomar, pero no son probablemente decisiones morales. Cuando nos establecemos y cuando nos volvemos sedentarios y cuando generamos culturas y cuando generamos ciudades, entonces comienzan, aparecen los dilemas morales, la cuestión de la obesidad, el control y la supervisión del poder. Ahora, los empresarios enfrentan dilemas morales en la medida que hacen cosas en la medida que tienen proyectos permanentemente y tienen que tomar decisiones sin invertir o no invertir y tienen además como interlocutores a personas que representan el Estado en el caso, se pasa por una serie de trámites y de procedimientos. Eso plantea la pregunta de que si uno juega con las reglas, uno juega con las reglas, uno saca la vuelta al sistema, uno saca la vuelta al sistema. Y un poco lo que yo he dicho es que en general los seres humanos somos, digamos, estamos permanentemente entre dos fuerzas. Una fuerza es sacar provecho de las circunstancias y de las condiciones porque todos tenemos una agenda y queremos cumplirlo. Sacar provecho, hacer el menor esfuerzo posible, ganar lo más posible. Claro. Si es factible obtener un almuerzo gratis, quiero decir, obtener algo que no, no. Pero también hay otra presión, otra fuerza que es la de quedar bien con nosotros y los demás. Claro. Si nosotros fuéramos seres que no nos vamos a volver a ver la cara con nuestros interlocutores, vamos a tener relaciones muy cortas y luego vamos a pasar a otro lugar y nunca más vamos a volver, o por ponerlo en un sentido más empresarial. Imagínate que hubiera infinitos bancos y que ningún banco, que no hubiera Infocor, que ningún banco pudiera obtener información del otro. La mejor estrategia sería pedir un presa en un banco, no de volverla y ir al siguiente y así sucesivamente. Y si yo cambiara de su dato de pueblo cada dos meses, la mejor estrategia sería ser un desgraciado en cada una de sus estadías para obtener el mayor provecho posible. Sin embargo, los seres humanos nos volvemos a ver. Lo más probable es que tengamos que volver a encontrarnos en situaciones parecidas y entonces es muy importante preguntarte, Ok, ¿cuál es mi reputación? ¿Van a cooperar conmigo la próxima vez? Si yo hago trampa, lo más probable es que no cooperen conmigo. O que me castiguen, o que me marginen, o que me hagan salir del grupo. Pertenecer es muy importante. Entonces, hay estas dos fuerzas, ¿no? El quedar bien frente a nosotros y los demás y el tratar de ganar lo más posible. Si solamente nos, digamos, concentráramos en la primera fuerza, haríamos muchísimo más trampas de los pacientes. Yo me he dado, he estado circulando con la mesa del CAD en el intermedio, yo me hubiera podido tirar por lo menos unos 6 ó 7 aéreas. Y no me hubieran agarrado, no había gente mirando. No lo hice. ¿Por qué no lo hice? Porque entra en juego la idea de que yo quiero tener un cuento, un relato en donde yo no soy, por lo menos un desgraciado, ¿cierto? Entonces, esas dos fuerzas interactúan. Y lo que yo planteé es que se está investigando actualmente qué hace que tú hagas más trampas, menos trampas. Por ejemplo, la gente que usa marcas Bamba, tiende a ser más trampas. Cuando está con la marca Bamba, no quiero decir que hay una categoría de gente. Por ejemplo, si tú sabes que estás usando algo que no es legítimo, vas a tener más tendencia a hacer trampitas que si estás usando. En otras cositas. Así es. Y es bien interesante. Y claro, tú mencionaste ahora adentro que la honestidad no es un rasgo de la personalidad, sino que es algo que se va forjando. Aparentemente no es un rasgo de la personalidad, o por lo menos no es solamente un rasgo de la personalidad. O sea, no importa las circunstancias, un recontratilio va a ser recontratilio. ¿Y de qué depende, digamos, que uno se vaya volviendo más honesto, que una sociedad vaya evolucionando? Depende uno de ciertos valores que van más allá de lo retórico, ¿no? Sí. Como yo decía, el chofer tacneño en el momento en que entra en Arica, comienza a manejar perfecto. Porque, no sé, te va a ocurrir, si tú haces una falta y te agarra un carabinero, le vas a ofrecer coima, porque terminas en la carta y punto. Entonces, claro, las sociedades que son más tolerantes con la trampa son sociedades en las que la gente hace. Claro. Y en nuestro país es bien claro porque se da en todos los niveles sociales. Tú te das una vuelta por el olivar, por ejemplo, y tú ves que hay gente que se ha apoderado de una parte del parque y lo ha convertido en su casa. Y lo mismo también ocurre en pueblos jóvenes y en barrios populares. Entonces, nosotros tratamos lo público como si fuera privado, o sea, nos lo apoderamos. O lo tratamos como si no tuviera nada que ver con nosotros, entonces lo orinamos, lo ensuciamos, lo explotamos de manera, digamos, excesiva. Entonces, hay eso. La sociedad tiene señales y esas señales, por supuesto, que tienen un impacto en las personas. En segundo lugar, hay ciertas circunstancias que hacen más fácil que éramos trampa. Como decía, procesos muy engorrosos y largos con lenguajes cercanos que nadie entiende. Digo, el lenguaje judicial es casi imposible. Es imposible, sí. También eso promueve la verdad, ¿cierto? Porque yo estoy en el lado del ignorante. No entiendo qué me quieren decir, qué significa eso. Significan cosas distintas a lo que para mí. Significan lo que para mí significa. Sí. Sí. Entonces, sí tendríamos que, digamos, un poquito aterrizar estos conceptos y decir, hay que hacer cinco cosas, tanto de parte del Estado como de parte del empresariado, para empezar a enfrentar estos dilemas con más transparencia. Yo creo que la simplificación de trámites es un hecho que tiene que producirse. En segundo lugar, las declaraciones o los compromisos deben ser hechos antes de cada proceso, antes de cada licitación. Claro, eso mencionaste como algo muy importante, ¿no? Y la presencia de gente en los procesos le da más transparencia y la gente se controla. ¿Y por qué? ¿A qué se debe ese fenómeno? En primer lugar, por vergüenza. O sea, hay un montón de cosas que, digamos, hay gente que no fuma delante de sus hijos, hay gente que no dice misuras delante de sus hijos. En general, cuando estás frente a alguien de la nueva generación, quieres aparecer. Claro, y dar el ejemplo, ¿no? Mejor de lo que eres. Eso es uno. Dos, porque los jóvenes tienen una... Esto ocurrió. Recuerda que los primeros intentos de la SUNAT fueron confedatarios, chicos recién salieron de la universidad, empezaban el tercer año, y esos no atacan cuestiones honestas. Por una serie de razones, uno de amigos... Entonces, yo creo que hay que usar esas pequeñas cosas. No, 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 no. Pero sí hay miedo. Sí creo que... A otras cosas, no sé, porque en este campo, o sea, yo no sé, de leyes, no sé... Una prensa, por supuesto, de investigación fuerte, y responsable y humildosa también. Claro, sí que ayuda, ¿no? Sí, sí. Y qué impresión te dio, digamos, de cómo recibió el público tu presentación, cómo sientes que los empresarios... Sí, bastante. Eso no es algo fácil de lograr en este público. Mira, yo creo que lo piqué, yo creo que le di algunas, digamos, algunos temas para pensar. Creo que queda claro que esto no es una cuestión solamente de leyes sobre el idioma, lo que prometo a... Claro. ...de los organizadores, en fin. Ya, está bien, es bonito, pero eso no... Nada... Todo demuestra los programas de Producción de Aviso de Dora, todo demuestra como... Ya sé, no... ¿Y qué podemos hacer, entonces, para sí cambiar eso, no? Es decir, crear una masa crítica. La cuestión de la estigmatización social, como dije, el chico de mi club, si mete la pata... Claro, sale. Sí, sale. Debe ser el club. Eso también es lo que pasa. ¿Y a qué países deberíamos admirar, por ejemplo, como ejemplo? Bueno, en ese sentido, Chile, sí, efectivamente, es un país muy poco corrupto. En realidad, siempre lo fue. A mí me gustan, en ese sentido, los países escandinavos... Claro. ...y también Inglaterra. Sí. Los anglosajones, en ese sentido, son... Tienen una aproximación interesante. Eso no quiere decir que ahí no hay corruptos. Hay, probablemente, el mismo estado de corruptos. Simplemente saben que si los agarran, se fregaron. Sí, y claro, el nivel de exposición, justamente, en medios... De estigmatización social, es justamente... Entonces, lo piensan dos veces. Bueno, muchas gracias, Roberto. Ha sido un gusto, y... Ojalá conversemos pronto. Y sigan haciendo un trabajo que hacen. Gracias. Lo sigo siempre. Bueno, eso ha sido todo, amigos. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. 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 Gracias.